¡Hey! Luz como el mundo lejos Me estaba preguntando, me estaba preguntando Estaba simplemente así Y yo se estaba oscidando Ya estaba por creer No me hagas tanto amor No me hagas tanto de mí No me hagas tanto amor No me hagas tanto de mí Jesús está apretizado Ya está alimentado Ya está felicidad Y yo se estaba oscidando Ya está felicidad Ya está felicidad No me hagas tanto de mí 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 No me hagas tanto de mí